Hola, bienvenidos a ArmigaTV, yo soy Adolfo Pestana y hoy pudimos conocer un poco de la idea central de la nueva película secuela de videojuego Mortal Kombat. En rueda de prensa, el director del film Simon McCoy y su productor Top Garner destacaron que Mortal Kombat es una versión con una historia, un trasfondo y unas motivaciones con un toque de humor pero que no es una comedia. Ambos explican que para su versión de Mortal Kombat han considerado los videojuegos como una saga de novelas, no de juegos en sentido estricto. Afirman además que este nuevo Mortal Kombat tiene cosas que los jugadores sabrán reconocer, pero es una película notablemente más seria y más oscura. Y en lo que se refiere a la parte violenta afirman que es un film para adultos, pero sus escenas no son tan fuertes como en el videojuego. Tanto McCoy como Garner han explicado que no debemos esperar para ver absolutamente todos los personajes de los juegos en esta película, pero que no importa porque tienen grandes planes para Mortal Kombat, de hecho su idea es crear una saga de películas si la primera funciona. Con la redacción de Rosabel Melian yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de todo el contenido que tenemos para ti acá en Hormiga TV y también en nuestros canales de SoundCloud y Spotify, Hormiga Radio.